hola a toda mi gente alegre hoy voy a estar trayendo el mejor vídeo de todo este año y van a ser los mejores momentos de cacería y de pesquería que he tenido en todo este año y espero que te guste este vídeo van a ser el ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!